Si estás listo para la U, te presentamos todos los beneficios banks del Mercantil Santa Cruz. La banca para todos los universitarios, con grandes beneficios. Descuentos en los mejores comercios del país. Acumula puntos y canjea los porcientos de productos increíbles. La banca que hace crecer tus ahorros, con grandes intereses y la posibilidad de ganar dinero en efectivo todo el año. La banca digital que te permite hacer transferencias a celulares, pagos o cobros QR y más. La que siempre está cerca, porque tiene la red de cajeros más grande del país. Compra por internet y paga lo que quieras con tu primera tarjeta de crédito. Y si ya estás avanzando en la carrera, termina la manejando tu primer auto, con nuestras tasas especiales. Para ser parte de este mundo de beneficios, solo abre tu cuenta 100% online y te llevamos tu tarjeta. Y esto es solo el principio de todos los beneficios que se vienen. Únete a Banks y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Banks, del Banco Mercantil Santa Cruz. Para mayor información visita www.banks.com.bo Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad supervisada y autorizada por la Autoridad de Juegos.